Hola, mi nombre es Miguel Bautista, soy gerente de TILENTE, laboratorio óptico en Venezuela. Quiero hablarle un poquito de nuestra experiencia en franja visual, en el simposio de laboratorio. Realmente nos dio la oportunidad de conocer nuevas tecnologías, nuevas tendencias, mantenerse actualizado es importante, sobre todo en esta época de grandes cambios, donde la tecnología año a año va cambiando, es importante que nos mantenamos al día en todo. Franja visual es la oportunidad para mantenernos al día, en todos los productos, tecnologías, nuevas tendencias. Agradecido con franja visual el apoyo que le da a todo el medio óptico. Es de gran orgullo que esté hecho por latinoamericanos, para latinoamericanos.